7 bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Age of Empires Definitive Edition. Las primeras guerras públicas aclara que las primeras guerras públicas son tres misiones de de esta campaña que no tiene más tiene tres e ir avisando ya que vamos a que cuando terminó esas tres pues obviamente habremos terminado el juego pero a lo mejor y digo a lo mejor porque no sé si lo haré no sé si tendré ganas y no sé si se me apetecerá pero es decir tener ganas y que se te apetezcan lo mismo sí y que se me apetecía decirlo y bueno la cosa que si se me apetece lo mismo nos descargamos algún mapa de los que hay de las personalizadas para ver qué ha hecho la gente y y jugar alguna cosa así raruna que la gente haya hecho así que nada lo dicho os dejo con el audio de la primera tu mandato en sicilia ha transcurrido sin novedad excepto por una banda ambulante de mercenarios rebeldes que ha encolerizado al tirano de siracusa con sus saqueos por toda la isla el consejo de gobierno de cartago considera que es una oportunidad para expandir la influencia cartaginesa pero un pueblito remoto de italia ha intervenido los soldados de este pueblo que se hacen llamar romanos marchan hacia tus posiciones por la gracia de baal lamón rey de los dioses encárgate de esos advenedizos los advenedizos tú un segundo que estoy terminando de ponerlo de tuit todavía y poniendo etiquetas y nada me gusta la etiqueta que la que le he puesto no sé por qué de aquí no me baja porque no me baja no lo diga de tt ahora ya no lo hago esto no de gracia porque el otro día buscando cuantas cuantas partidas tiene este campaña lo encontré Encontré Un canal de YouTube Por eso es lo que estaba haciendo la misión Esta misión creo Y tardaba 15 minutos en hacerla Y digo que me hace gracia porque obviamente la estaba jugando en estándar Que no es por reírme en su cara ni nada En plan lo de que lo estoy jugando en estándar Cada uno lo juega como quiere De hecho Yo todas las campañas de hecho Fenpice me las ha jugado dos veces En la vida por lo menos En estándar Así que Es lo que estaba diciendo Que me hizo gracia por eso porque Porque ponía 15 minutos Y claro yo entiendo que en estándar te la hagas en 15 minutos Pero colega Hacértela en difícil o moderada Uff Que quise Y también yo he de admitir que soy bastante lento haciendo Jugando 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 A por ustedes los primeros Que estoy por aquí seguro Me dejé aquí en medio momento, es lo que este al día no termina de... Termina, termina. Y tú ponme, ponme... Mira, dos trozos más de muralla aquí y dos trozos más de muralla aquí. Han roto la puta muralla. LOL. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, me he presado con la suficiente claridad. Que subáis por aquí y reventéis lo que haya. Toda la madera. Toda la madera también. Ahí, 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 ahí. Ahí hay gente, hay gente. La torre. Hone. Erectus. Aite, aite. Alamos. Ybortare. Erectus. Airectus. Ybortare. no matan uno esto no es como la partida de un troll romano que hicimos el otro día que tenían cuatro matados y bueno, me los cargué y ya está ya está ya hay otro tema Buenas noches dice Antonio ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo andamos? Estamos haciendo una misión de la campañita a ver cómo sale hemos empezado un pelín agresiva porque nos han dado unidades buenas a ver cómo sale cabrón cómo ha hecho toda la guana, me ha dado toda la vuelta pues ya de viernes dos veritas de práctica y cinde, perfecto tío siempre lo he dicho, es muy importante también descansar pero que muy importante no, no, un puto monje no su puta madre este tarda que puedo hacer esta tarde rd hombre ayer lo aparcamos porque como tú me dijiste que tío ya está tío con los monjes de verdad no ve como me tocan los cojones me dijiste que lo mismo no ibas a poder y que ibas a estar ausente y tal dije bueno, ya que yo sé que tienes ganas de ver red dead y tal pues aparcamos un día si acaso y además me habían dado la clave del 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 death cells y dije hostia, la verdad es que también se me apetecía probar la clave del death cells osea la clave, el death cells entiéndase me lo convierte tío que me cago en su muerto a ver si le acabas este fitness uff no sé yo si le voy a dar tan 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 fuerte la verdad he ğğğğğğğ ğğğğğ ğğğğğğğğ Tengo algo debajo del ratón. El intento de joder a los amarillos al principio ha sido bastante regular. A ver cómo se desarrolla esto. Estos cabrones me están mandando un montón de barco. ¿Qué vienes? Depende de lo rápido que vaya, puedes acabarlo. Ya, pero no... No... No creo que vaya tan rápido. No es porque no quiera sino porque es que no me sale. Tengo todos los putos barquitos. Voy a romper la torre antes de que yo pueda repararla. Este y este. Así podemos capturar unos cuantos barcos. Dale por culo también un poquito. No puede ser que cuatro aldeanos reparando vayan más lento... ...que cuatro barquitos. Colega, no. Eso no funciona así. Disparar al que está roto, hombre. Tú también. Deberte jugar al red. Me está apeteciendo. Empezar una nueva partida para conseguir el tiempo que no vea tú. Escυχante, Founder, Foundation. El video de aquí puede crear información elegida. Espaya. Me está devolucionada. Lo de los barcos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale, como han roto los barcos Me faltan 2 De acuerdo A ver si, tío Deja los monjes aquí cerca del agua Porque el 1 tengo el 100% Joder Bueno, en el 1 habría muchísimas menos cosas que hacer que en el 2 Eh, un segundo Curalo, curalo Problemas, sí, problemas Pos 7, no, que la con 7 Que es un número que no me gusta Ah, de unos pocos más Para lograr oyes Bastante menos, hombre, claro Eso es un Un carro Que asco Que asco los carros Yo soy mucho monje Y los carros tienen resistencia a los monjes Y daños aumentados 7 minutos El 7 es mi número favorito De verdad Uff, a mí no me gusta el 7 Le tengo tirria a los números impares En general Bueno Tampoco a todos Pero Eh No, no O sea, que tal es no Que repare Que repara Joder Joder, macho con él Mira Me voy a coger la pierna Que tampoco hay Me cago en la puta No, no, no Que nos han metido 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 Un barco por arriba Si solo mandan Joder Joder, tío Necesito oro Y no Y no encuentro ¿Ahora que has estudiado Lo que has estudiado Tengo que estar Juegos más antiguos Eh No Porque ya me costaba Jugar a juegos más antiguos Es decir Las animaciones Que van mal Etcétera No Pero en plan A mí de siempre No me ha hecho mucha gracia Jugar juegos de estética Retro Y Esa clase De Juego No me No me molan mucho Pero si Si que es cierto Es que no se No noto la diferencia En ese sentido Por lo que te he dicho Porque Porque ya de siempre Jugar juegos antiguos No No me ha molado No me ha molado mucho Pero si Si que es verdad Que hay juegos Que los juegas Y ves Y ya no antiguos Sino juegos Hay juegos actuales Que tienen animaciones De mierda Y hasta alguien Que no sabe de animación Se puede dar cuenta Hostia tú tío Tengo que estar pendiente A todos lados De verdad No llegaste de ahí Joder Tengo muchos aldeanos Sin hacer nada Aquí hay oro LOL Aquí hay oro Estaba tapado Por los Joder Y no lo veía Con todo Para Assassin's Creed Y te quedan asco Si Si De hecho yo Hace poco He mirado Assassin's Creed De los primeros Y es verdad Que Joder En su momento Eran super punteros De hecho Yo he Yo he tenido Clases No clases He tenido lecciones Grabadas De De uno De una persona Que trabajo Haciendo animaciones En Assassin's Creed Pero ya eran En Assassin's Creed 3 me parece No en los primeros Primero Y de los notas Mija No, si Siempre están Las típicas Las típicas animaciones Chistas En plan Siempre algún juego Tiene alguna Que dice esto Amigo 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 Esto Esto no es así Esas son de verdad Pone que hay pecha De gente parada Y me está seleccionando Aquí a uno Mira Ven para acá Ahí hay oro Lo que pasa Que el oro Ese que hay ahí Está afuera Como saque yo A los aldeanos Me los van a matar Fuertísimo Mira Ya me están Persiguiendo Tío ¿En qué tienes pensado Trabajar exactamente? Pues Siendo animador De videojuegos O películas O series En un principio Me gustaría De videojuegos Obviamente Pero si no Encuentro de videojuegos Pues coño No lo voy a hacer Acoja un empleo De De acting Que se diría De De películas O series O sea Yo puedo asustir Que se diría Pero si no En principio Lo suyo sería Poder trabajar En videojuegos Que es lo que más me llama Casi dos años Ah que se ha movido Para afuera Vale Hostia tú Caballería ¿Qué dices? Caballería Encerrada Entre árboles No te has tirado O sea Tengo que mandar A gente Para que sale Increíble LOL LOL ¿Ya te has planteado Crear juegos Pequeños Para que la gente Te conozca? Que va Yo no puedo Yo solo no puedo Crear juegos No tengo No tengo No tengo No tengo La capacidad No tengo Los estudios Para crear un juego Yo solo Se necesitan Necesitan Programadores Se necesitan Rigues Se necesitan Modeladores Texturizadores Se necesitan Un montón De departamentos De los que yo No Tengo ni puta idea Vamos Yo solo no podría Crear un juego Para que yo he visto Gente así en twitter Y se ven En su juego Como churras Si Bueno A ver Para hacer un juego Decente Solo Necesitas un montón De información Y cuando digo Un montón Me refiero A un montón Y cuatro años De tu vida Cuatro años De tu vida De no salir De tu habitación Aquí Repara No gano Pa' piedra Yo ¿Dónde hay Aquí pegándole Al Hostia Tú Más Más Peñita Venga O no Para que luego Salga mal Ya ve Soy yo Y me da pereza Ponerme a hacer animaciones Que puedo tardar dos semanas Porque si luego sale más Es tiempo que he perdido Ese tío de verdad No se puede ser tan pesado No se puede ser tan pesado Coño En vez de Hacer tantas veces Vamos a quitar esto ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Hijo puta! ¿Que me están transformando? ¿Hola? No, no, no Que se lía Que se lía Que se lía Joder Colegas Se lía Se lía Se lía Se lía Pardísima Ya vienen con los Putos monjes Tío Un segundo No sé dónde está No sé si me estás escribiendo Un segundo No sé si me estás escribiendo Un segundo Está ganando la piedra No gano yo Para tanta muralla No gano Para tanta muralla No tengo oro Bien Me quedo en todo ¿Dónde está mi barco? Aquí A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? A lo mejor hoy piedra A lo mejor hoy piedra No llegas, tío Está vacilando Vale Vamos a llevarnos a estos Aquí, si acaso Parece que aquí ni nadie Para recoger oro Joder, tío Sí, a ver Sí Debería Debería ponerme a hacer animaciones La verdad No nos vamos a engenear Ahí hay un puto ¿Puerto? ¿De verdad? Tío Es que tenían que ser Putos carros, tío Unidades que no puedo transformar No tenían otra cosa que hacer ¿Esto era para el rango, no? Vale, vale Esto Vamos a ver, amigos Está muy bien que curéis Pero dejad Al resto que se mueva también ¿Cuál es la más larga que has hecho? ¿Animación más larga? ¿Pero más larga en En el tiempo que me ha llevado? O O más larga en que el clip sea más largo El clip o la animación en sí Una baliza Qué bien Fantástico Venga, va acá Voy a intentar pillar esa mierda Hostia, tiene predicción de movimiento Me cago en sus muertos Vale, se ha roto ¿En cuánto tiempo te costó hacerla? Hombre Teniendo en cuenta que las Que por ahora tengo hechas Son todas de estudiante Es decir, han sido todas Mientras estudiaba La más larga Dos meses Creo que dos meses Creo que la más larga Fue dos meses Sito la puta piedra Creo que tendré alguna de tres meses Incluso Lo voy a sacar a mí No me acuerdo ¿Y cuánto dura el clip? Pues el de dos meses El de dos meses Creo que quince segundos Puede ser No me acuerdo Muy bien ahora mismo O sea Normalmente Una animación O sea Los animadores Cobramos por 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 frame No, no La tenemos La tenemos No, no 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 la rompa No la rompa No la rompa No la rompa ¿A dónde vas coño? Pégale a esto Esto va a ser muy útil Hostia Esto va a ser muy útil Tiene una helépolis Por aquí Sabía que se tardaba Pero tanto A ver Por eso he dicho Lo de que tengas en cuenta Que son Son animaciones Que he hecho Estudiando Es decir Son animaciones Que he hecho Lentas Porque Me estaba formando O sea Todavía no entendía Cómo se hacían Ahora puedo tardar menos Pero Ahora puedo tardar menos Pero aún así También ten en cuenta Que Las animaciones Que yo he hecho No son de mi nivel Es decir Yo soy junior ¿No? Que junior Se podría decir Que es alguien Que está empezando A formarse O que Se ha formado Se ha terminado De formar hace poco Y yo estaba haciendo Animaciones De De señores Que llevan 15 años Trabajando Entonces A ver Y han quedado De aquella manera Obviamente En plan No han quedado mal Pero tampoco Están Perfectísimas Obviamente Me lo iban a capturar Me lo iban a capturar Todo De hecho Vamos a ver Es más Una buena animación Cuesta una pasta Sí Una buena animación Cuesta una pasta Eso es verdad Completo Es Vamos a ver Dale Vamos a ver Dale Vamos a ver Dale También cobrar También Te digo Las buenas Animaciones Están Están jodiendo De una manera Se estarán quedando A gusto Porque Están andando Por todas partes Es que Hay pocos materiales Por el mapa Y no tengo acceso A casi ninguno De ellos No no paran De atacarme Con todo Lo que tienen Los hijos De puta No llego Tío Veo gente Para Cubre paña Ajá Trabajar en Rokstar Es apuntar Bastante alto Pero bastante alto Es cierto Vamos a mejorar Pero Rokstar No No busca Ahora mismo Gente de mi nivel ¿A poco te crees Que sería tan perfecto Porque Entrar con el poco nivel Que yo tengo En una En una de estas Con tanto Con tanto nivel En una empresa Con tanto nivel Como es Rokstar Como es Rokstar Sí Es bastante duro Para mi Joder Tío ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¿Qué dices? Me da ¿Y tú por qué has parado De Ahí está Pero te alegría En los zonas De la cuenta Hombre Obviamente Pero vamos El problema El problema sería Lo que iba a durar Yo en esa empresa ¿Sabes? Para El nivel De junior Que yo tengo En esa empresa Duraría Una semana Y con suerte Me rompen La torre ¿Y yo? ¿Meterse en el puto barco? ¡Hostia! ¿Aquí no había cinco? Bueno No había cinco No sé dónde coño Llevarlos Aquí lo había Suelta No, 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 no Hostia Tú Boquete Boquete Gente Sería 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 Madre mía No te voy a ver Venga Antonio Nos vemos esta tarde Que vaya bien la práctica Ya me van a tirar la torre En este paso Tío No Joder tío Me atacan a los Es que tío Coño Es que no puedo coger oro De ningún sitio No puedo coger oro De ningún puto sitio Tío ¿Cómo cojones queréis que juegue? Hostia tío Qué pesadilla La poca piedra que consigo la uso Para hacer Es que tío Me están jodiendo por todas partes El transporte me lo han roto también Obviamente Claro Vamos a dejarlo ahí ¿Para qué? ¡Ay Dios! Están pasando como Venga Adentro Son romanos Con lo cual Con lo cual Tienen Conversión de monjes Claro Muy bien Pues nada A la mierda Vamos a ir Todo por el forro De los cojones Que tío Que no O sea Que vaya pedazo De mierda Coño Que yo no puedo hacer más Mano Que tiene unos pedazos de monjes Que flipa Nos promove también Los aldeanos Que es lo único que me queda Vamos Fuimos a la mierda Después de media hora Así cuarenta minutos Hay que reventar los amarillos Tío Hay que puto reventarlos Ay que puto reventarlos Arrectis Tomas Alamos Alamos Umbus Alamos Umbus Umbus ¡Vamos! Alamos Ivarate Ivarate ¡Suscríbete! 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 ¿Estás fruto lo que se ha reunido aquí, Julio? ¡Suscríbete al canal! 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 Algo como coño ha pasado teniendo yo aquí el Y yo que entré ahí coño La hostia Vale con eso vamos bien Me lo pago un ton poco ¿No crees? A ese en concreto Tengo toda alguna casa por lo que estoy viendo Tengo toda una casa por lo que estoy viendo Vendaleano Aquí Le han roto otro trozo de muralla Muy bien Tu el nuevo Trozo de muralla ahí Que cabrones Y se van a por la que está más reventada Bueno más reventada No es que esté más reventada Es que es menos La van a tirar obviamente Así que Coño Joder no me lo esperaba Aquí hay un montón de arbustos Qué malo de la puta Cinco Seis Necesito ese puto transporte Tío Nada que por cojones Me tienes que hundir transporte ¿A que sí? ¿A que por cojones? ¿A que por cojones? ¿A que por cojones? ¡Va a matar el monje! No te creo No te pudo creo Hostia Hostia Son muertos Quita otro puto transporte Culpa del gilipollas ese ¡Ay, ay, ya! ¿Diwini? ¿A que por cojones? ¡Suscríbete! 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 Va a pasar y no tenemos nada que nos defienda aquí ¡Puta mierda! ¡Vale! ¡Hasta luego, todos los monjes! ¡Venga! ¡Si! ¡Claro, joder! Joder, coño, de verdad Me ponía a matar gente y me quedaba solo Tío Mira No se puede ser tan pesado, de verdad ¿Y a dónde coño va este? Yo estoy flipando, ¿en serio? ¿Qué es lo que no he entendido yo aquí? Yo estoy flipando 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 eso se da la torre ¡Gracias por ver el video! 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 parece que ya no hay ninguno más siente que me vaya de aquí para que aparezca pero estamos en las 4, tío ah, joder, hostia, colega este que está pendiente es cierto, no hemos desarrollado esto vamos a meter alguna de estas también la de bronce, por ejemplo que es de la misma pasiquilla esta es nuestra también y hoy en navíos hecho vistos en there, pod amas, pod amas, pod amas pod amas y vest friends heaton monstruo con minas o le ¿Qué? Uy, uy, un poco de unas balitas. Uy, uy, un poco de unas balitas. Uy, uy, un poco de unas balitas. Ya tenemos la cura rápida. Va bien, va bien. Coño, no he encontrado el puerto. Ahí estoy, la resistencia. Sí, rompe ahí, rompe ahí si quieres. Todo lo que quieras, rompe ahí. Se acababa que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé dónde es. Ah, este era un talador. No, 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 no. También hay alguna cosa complicada ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que este es de catapulta! Esto me lo quedo Perdón, me lo quedo para mí No para que se pelee Ahora vamos a ponerlo acá Justamente digo Vale, un segundito ¡Cabrones! Se tenían que ir para la puta esquina en la que no Se fue ese desgraciado ¡Cabrones! 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 ¿Dónde son los cartagineses? Tenemos centuriones, vale. Es sorprendente que ha quedado ahí uno super bendísimo. Los hijos de puta. Cuando ya no queda más que madera, pues madera. Ahí ya no hay nada más que discutir. Lo que sí, podemos jugar cinco de estos. Aquí hay que preparar las murallas en la torre. ¿Y esto nosotros tenemos o no tenemos? Bueno, tenemos avión con catapultas, pero no, no tenemos. Esto está ya muy bien también. ¡Suscríbete al canal! Igual que le puedo dar para que haga este recorrido, debería dejarme darle para que vayan preparando en orden. Pero bueno. ¡Vamos! 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 Se viene, se viene, se viene. Ahí está Alguna franja, coño ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿Y dónde? Ah, sería aquí No, bueno, este es el de El explorador, obviamente Pero no Hay carros falcos Eh, está muerto Ah, mira, ya han roto todos Qué malo día le han Bueno, están roto Saos Que yo No No, no No, no 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 hay una de en medio pasan... sigue quedando oro y piedra... ah piedra, a ver... 68 de piedra... tampoco es... vale bueno tampoco hay mucho más... que ver ahí... ya está de vuelta... ya está de vuelta... van a hacer un boquete aquí... o sea que... un boquete... un boquete... y una forma de hablar... es... 채úa... 20... 25. 30. 30. 30. 30. 30. 31. 31. 32. 33. 35. Alamás Bueno, creo que lo tenemos ahí No, no No, no Alamás 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 Que hijo de puta Alamás 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 Se están torando por ahí, obviamente, vamos, es que es gratis Alamás 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 Ah, ya veo para dónde va él. Se me ha muerto alguno, eh. Me di un buen montón de carros. Seguimos sin poder. Necesito que cojáis madera, pero de aquí, de este lado. Hijo de puta, tío. Otra vez. Cojo madera de aquí, hostia. Nada, las balistas ya se están moviendo hacia los aldeanos. Nada, que por su puto cojones tiene que cogerla de ahí. Otro que cae, otro que cae. Y otro que cae. Pues nada. Ah, mirad los caballos. ¿Y este qué? ¿Pasa algo con ese en concreto? Sí. Es la misma brezante. no me voy a colocar el suyo no me voy a colocar el suyo y un puntito mas de daño 3-4 3-4 puede seguir haciendo madera desde aquí 3-4 que no dejáis que entren tío y se peguen contra todo se va atrás hostia 2-4 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 3 2 2 3 2 2 2 No. 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 ¿Cómo puede tener tantísimos barcos, hostia? Yo he hecho 10, pero aquí cabía 50 putos barcos rojos. Oh, hostia. ¿Pero Julio? ¿Y este? ¿Qué pasa? Mi querida, eso te ha tenido que hacer daño. Y yo, vamos a ver. Coño, voy a poner un puerto y me van a poner cinco más en línea aquí, en la costa. Hostia, colega. ¿Qué me estás contando? ¿Y por qué me falta un puto monje? Amigo. 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 ¡Amigo. Amigo. Chicos. Amigo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me nada, rompe la venda! ¡Suscríbete! Están sacando barcos hasta desde arriba, tío ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Escrarlo, coño! ¡Vamos a ver! ¡Bes, B, V... Tres! ¡No! ¿Dónde? 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 Hacen catapultas mejores que las normales. No me acordaba ya de esa mierda. Nuestro límite de población estamos por aquí. Necesitamos alguna caballería. En 4 yo creo que vamos bien. Muy bien. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.